Hola, mi nombre es Octavio Sánchez, y te contaré una anécdota tenerosa que me sucedió. Yo era un estudiante de preparatoria, estaba a nada de terminarla y pasar a la universidad, me llevaba bien con mis compañeros y maestros, no era un buen estudiante pero tampoco era malo, pero aún así me esforzaba. Después de mi última fiesta con mis compañeros, no me dormí, decidí escribirle a mi novia por whatsapp, cuando estaba a punto de enviar el mensaje, me llegó un mensaje de un usuario que nunca conocí, no tenía foto de perfil pero se llamaba, user666. Me escribió hola, no decidí contestarle y me fui a dormir, eran las 5 de la mañana y recibí una notificación de mi celular, era otra vez ese usuario, me escribió hola otra vez, entonces decidí escribirle, le pregunté quien eres, y me dijo, soy tu peor pesadilla, me leí un poco ya que pensé que era una broma, le escribí, esto es una broma verdad. Y me escribió, no, no es una broma Octavio, me asusté un poco, como sabía mi nombre, le escribí, como sabes mi nombre, y me contestó, yo sé todo de ti, sé dónde vives, sé con quién vives, y en qué colegio estudias, sé todo de ti, le dije que se deje de tonterías y que me diga la verdad, pero me mandó un audio que me dejó paralizar. Esos gritos me dejaron pálido y estaba muy asustado, y me envió un mensaje que decía, aún crees que estoy jugando? Le dije que porque me haces esto, y me dijo, tus malas acciones serán castigadas en lo más profundo del infierno, y me envió una foto de él en el infierno, con un texto que dice, aquí estarás, estaba aterrado, y le digo que me deje en paz, pero me dijo, nunca, eres mío, estarás conmigo en el infierno. Esa risa me dejó helado, me dijo, prepárate para tu muerte jajajajajajaja, de repente mi celular y las luces de mi casa se apagaron, sentí un escalofrío atrás de mi, alguien me tomó del hombro y volteé, en cuanto volteé. Desperté en lo que parecía ser un hospital, un doctor se me acercó y me dijo que sufrí un desmayo, mis padres entraron y me dijeron que estaba en el piso con la piel pálida, No logré recordar nada, solo sé que un usuario me mandaba mensajes, audios e imágenes perturbadoras, en instante recordé todo, les pedí mi celular, al tenerlo en mis manos mire mi whatsapp para demostrar que ese usuario existe, pero los mensajes y usuario de la nada habían desaparecido, me puse loco y aventé el celular, empecé a gritar y a llorar, porque porque porque, mi vida se arruinó y todo por culpa de... Un 0666 Un 0666